En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados con humildad y pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcado por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche, se repetirá a plena día. Y lo que digáis al oído en el sótano, se pregunará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, en casa, se estropea algo que utilizamos, por ejemplo, algún electrodoméstico, o el ordenador, el móvil, el coche, inmediatamente pegamos el grito en el cielo. Nos preocupamos muchísimo. Porque quizá es con lo que trabajamos. Y entonces, inmediatamente buscamos alguna persona, un especialista, para repararlo. Empezamos a valorar si conviene repararlo o mejor comprar uno nuevo. Y todo es inmediato. Todo es inmediato. Imaginaos nuestra vida. Somos criaturas amadas por Dios. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Con la oportunidad de pedir humildemente la misericordia de Dios y reconciliarnos. No tendríamos que tener, para con nuestra propia vida, una mayor atención, cuando de repente, también nos estropeamos, por decirlo de una manera. Y quizá sí la tenemos, en un aspecto, cuando es una complicación física, te duele algo, una enfermedad, inmediatamente al médico para que te cure. Pero esa parte esencial del corazón, en la que brotan todos los sentimientos, todas las intenciones, en la que se acogen las buenas obras, pero también las malas. ¿Cuánto hacemos por acudir inmediatamente a la confesión? Inmediatamente a reconciliarnos con Dios. Muchas veces se piensa, se piensa, bueno, ya lo haré y dejamos que pase mucho tiempo. Es que me da vergüenza, es que otra vez con lo mismo, y llevo tantas veces pidiendo perdón de esto o de aquello, creo que no vale la pena confesarme porque es que no cambio. Y así una serie de excusas, salen muchas veces de nuestra conciencia para calmarla. Por eso tenemos que escuchar estas palabras de Jesús. Si creemos en Dios y sabemos que Él es todopoderoso, que puede ver lo externo y lo interno, debemos de escuchar atentamente lo que Cristo el día de hoy nos advierte sobre la hipocresía y ser transparentes, ser sinceros. Porque ¿a quién engañamos cuando aparentamos? ¿A quién engañamos cuando de repente somos católicos? Cuando estamos en misa o cuando estamos con aquellas personas que saben que somos católicos, pero luego de repente nos olvidamos de ser católicos cuando estamos en el trabajo o en otro lugar con personas que quizá no creen en Dios. A nosotros mismos nos engañamos, porque a Dios no. Dios lo puede ver todo. Y si somos dichosos y nos sentimos bienaventurados por conocer la palabra de Dios, porque se nos ha transmitido, debemos de ser responsables y dar testimonio de ello, de actuar como hombres de luz, que con su ejemplo predican el amor de Dios, que con su ejemplo hacen que los demás conozcan a Dios. Alegémonos, alejémonos de toda hipocresía, de toda apariencia y seamos sinceros, seamos transparentes con Dios. Jesús nos ama y porque nos ama nos advierte. No tengáis miedo a aquellos que hacen daño al cuerpo. Temed a las que condenan el alma. Temed al pecado, porque el pecado condena. Y hay dos realidades, no son mitos. Hay cielo, hay infierno. Y tus actitudes te llevarán a un lado o a otro. Si es el pecado, probablemente te condenarás. Y te privas desde ahora ya del amor de Dios. Y no tenemos que olvidar esto. Muchas veces, quizá también hemos tenido nosotros, los sacerdotes, los que predicamos la culpa, porque no hablamos tanto de la vida eterna, no hablamos tanto del infierno. Pero en muchas ocasiones también es decisión la propia persona que escucha quitar de la mente esto del infierno, esto del cielo, de la vida eterna, porque incomoda, porque no deja vivir en paz. Pero es que esto es real y nuestras actitudes aquí en la tierra tienen consecuencias. Si amamos a Dios también como Él nos ama, acogeremos humildemente sus palabras y las viviremos. Y el día de hoy pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser sinceros, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser transparentes, ya que creemos en Él y sabemos que Él todo lo ve pues que nos ayude a vivir la palabra de Dios y que cuando se nos complique, cuando de repente la situación porque somos débiles nos lleva a caer en el pecado, humildemente nos acojamos a su misericordia, pidamos perdón a Dios porque nuestro deseo es estar con Dios, nuestro deseo es estar siempre unidos a Aquel que nos ha creado imagen y semejanza, el Señor nos acogerá siempre como aquel padre con el hijo pródigo porque está ahí esperando un signo de conversión de nuestra parte, está esperándonos que nosotros volvamos nuestra mirada a Él para acogernos, para llenarnos de abrazos y que haya una fiesta en el cielo. Gracias a Dios por su misericordia porque no se cansa de nosotros, porque nos llena de esperanza cuando nos perdonan los pecados y porque nosotros vamos a luchar todos los días en estar en gracia con Dios alejándonos de todo pecado. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, roguemos al Señor, pedimos por la paz del mundo, por el final de la delincuencia, de las injusticias, por el final de las guerras, para que el amor de Dios brote en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor, pedimos por todos aquellos que están alejados de Dios por su conversión y también por los que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor, pero vamos, seguimos pidiendo por todos aquellos afectados por esta pandemia, los enfermos, aquellas personas que por tanto encierro están en depresión pero también por los que han perdido sus empleos o sus empresas para que tengan esperanza en Dios, roguemos al Señor, por todas aquellas personas que nos piden oraciones y por cada uno de nosotros para que acogiendo la invitación de Cristo de ser transparentes ante Dios, vivamos siempre con humildad y sencillez, roguemos al Señor, escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, täncillez, e y y y y y Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Pilar y José Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y si lleno su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino, que el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. No te da luz presencia al viente, sin meridiano ni frontera. Vuelves la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Amén. Luz que te entrega, luz que te niega, luz que te niega. A tu buscaba el pueblo de noche, la luz de la juve, que te entrega. Amén. 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 Oremos. Dios soberano te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia y amamos los desperrados hijos de Eva a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas te amo pues Señor abogado nuestro vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas del nuestro Señor Jesucristo